Música Hey que pasa amigos de Youtube como se encuentran el día de hoy Espero que estén muy pero muy bien porque continuamos aquí con FIFA 17 Les habla su amigo Austin y esta vez estamos en el modo carrera con Millitos, millitos del alma, claro que si Les recuerdo que en la descripción está la lista de reproducción Que los va a llevar a los partidos que ya hemos jugado que han estado buenísimos También si quieren ver la lista de reproducción con el modo carrera de Independiente Santa Fe y Atlético Nacional también está ahí en la descripción Para que no se lo pierdan si son fans del fútbol profesional colombiano Bueno que tenemos el día de hoy, lo primero que vamos a hacer es poner aquí A nuestros jugadores prometedores en entrenamiento así que vamos a darle En simular todo y estamos en la final, estamos en la finalísima de la copa de pretemporada En el modo carrera con Santa Fe logramos obtener el título Vamos a ver si con Millonarios podemos alcanzar el mismo objetivo Aquí tenemos a Patronato que es nuestro rival Así que vamos a darle por aquí en avanzar Y tu pregunta por Alexis Zapata Bueno necesitábamos intentar comprar a Alexis Zapata para meterlo como refuerzo Pero dice agradecemos tu interés por Alexis Zapata Actualmente está en préstamo y por lo tanto no está disponible para llevar a cabo negociaciones de transferencia O sea aquí se me sale un poco de las manos pero no voy a poder atraer a Alexis Zapata El otro jugador ahorita lo buscamos, ahorita lo buscamos después de la final Tengo la verdad muchísimas, muchísimas ganas de jugar esta final Así que no siendo más amigos yo creo que ya estamos preparados Vamos a echarle un ojito a la formación a ver si ya está lista Vamos a darle por aquí en avanzar Bueno del Valle está, o sea el equipo está bien pero no está al 100% ¿Vale? como me gustaría No está al 100% como me gustaría No sé si jugar así amigos La verdad no sé si jugar así en cuanto a instrucciones Vale ya está Y tácticas también Ah verdad que nosotros teníamos otra formación Voy a echarle un ojito a la formación y ya regreso con ustedes Vale amigos estoy aquí de vuelta con ustedes y ya tenemos la formación hecha de los titulares Prácticamente intentaremos jugar así aunque ahora que me acuerdo nos hace falta meter a Koufati Por acá lo hizo muy 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 bien en el partido anterior Y tenemos que dejarlo por aquí descansando Vamos a jugar por ahora con Núñez Pero yo creo que el equipo juega bastante bastante bien aquí De esta manera vamos a dejar a Silva esta vez como MCO Ya que Barreto no está al 100% Y si algo lo metemos para el segundo tiempo Así que amigos vamos a guardar aquí la formación porque me gustó bastante Ahora sí le vamos a dar aquí en jugar partido Y bueno no siendo más amigos los dejo con el encuentro Vale amigos estamos aquí de vuelta Copa Continental Patronato de Argentina contra Millonarios Fútbol Club La final La final de la Copa Continental Suramericana Vale A ver a ver a ver Nosotros creo que ya hemos jugado contra el Patronato Y había sido un partido bastante duro Había sido bastante duro Así que bueno vamos a ver que tal nos va en la final En la pretemporada De la Copa de Pretemporada Deberíamos Deberíamos ganar Para ver si traemos algún refuercito Algún refuercito Ya que no contamos con mucho presupuesto al inicio de este nuevo carrera Con Millonarios Pero si me gustaría traer algún jugador Intentaremos obviamente traer el refuerzo que nos hace falta Y bueno esta Copa tiene buena pinta Se ve mejor que la Que la de Independiente Santa Fe Porque la Independiente Santa Fe se veía totalmente verde O sea se veía muy mal El reflejo supuestamente refleja el campo de juego Vale Vamos a ver Si nos muestran las formaciones Aquí tenemos al técnico de Millonarios Parece que no nos van a mostrar la formación Que es lo que me gusta mostrarles amigos Pero no parece que no Después de este preámbulo Vamos a iniciar la final amigos Deseen de éxito desde sus casas Porque la vamos a necesitar No puede ser No puede ser Le quedó Biconis que no pudo despejar 1-0 Minuto 6 Muy 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 rápido Ya vamos a adelantar la línea Obviamente no vamos a perder Vamos a tirar A ganar Y pues bueno Adelantamos un poquito la línea A ver que tal nos va Le pega, le pega ¡Ay! Le pegamos con Del Valle Y casi, casi Ese baloncito iba al rincón De la portería Y el arquero se estira Y logra sacarla Vamos a ver si por arriba Podemos hacer algo Pero por ahora no Y el árbitro que dice Siga, siga Se van acercando Viene una oportunidad clara Y así le pega la pelota Increíble Ufff Casi, casi, casi Nos cobran ahí ¡Vamos! ¡Gol! ¡Qué golazo! Bien, 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 bien Al tocar que se acaba El primer tiempo Nos llevamos el gol Del empate ¡Qué golazo! ¡Buena, buena equipo! Menos mal ahí Aguantamos Un buen pase Le pegamos de primera Un nubes que define Vale, vale Y le pegó con zurda Le pegó con zurda ¡Qué buena, buena definición! Y el pase también estuvo bueno Construimos muy bien La jugada para Y unos tranquilos Partido Ahora que se acaba El primer tiempo Ya se va a acabar Partido Bien, 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 bien Bien, bien, bien Importante era empatar Ya lo hicimos Y ahora tenemos que intentar Remontar el marcador El equipo está un poco agotado No sé si meterá Arango de una vez No, vamos a darle más minutos A Del Valle Está jugando bien Está jugando bien Así que Bueno, vamos a ver Esperemos tener éxito ¡Muy buena pelota! ¡Van con el saldo! ¡Ay! Del Valle Ha llegado muy bien A quedarse con la pelota ¡Uf! Un disparo muy flojo Pero estamos llegando Estamos llegando ¡Estamos llegando! ¡Uy! Inestrosa Inestrosa se mueve por todo el campo Juega muy bien Pero el problema es que La pegada de Inestrosa Es bastante, bastante floja Vale amigos Acaba de salir el balón Y estamos realizando tres cambios Sacamos a Del Valle Sacamos a Quiñones Que está reventadísimo Vean, Del Valle no tiene ya Estamina Ni Quiñones Por lo que vamos a hacer Estos tres cambios Un poco en el medio campo Y el centro delantero Esperando que esto pueda mejorar Porque el partido sigue de ida y vuelta Pero... Sin nada de... Sin nada de peligro Vale amigos Se acaba Se acaba el partido Y nuevamente penales Dios mío Esta vez Otra vez Nos ponen a sufrir Pero esta vez En la final En la final Vale Está aquí Machado Silva No sé No sé No sé No sé Bueno, yo creo que sí Vamos a correr así Vamos a correr así Ojalá que tengamos Suerte Viconis Tenemos a Viconis Viconis tiene que ser La salvación del equipo Vale, vale, vale Vamos a taparla Viconis Tomó muchísimo Muchísimo impulso Está nervioso No sabe para dónde Le va a pegar Viconis 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 Lo único que tenemos es A qué hacerlo Domínguez Vamos Domínguez Tranquilidad 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 Le va a pegar el arquero Arquero ¿Hacia dónde le pegás? ¿Hacia dónde le pegás? Arquero Vamos a ver el rostro Que no está seguro Uf Bueno, Pedrito Franco Pedrito Franco Pedrito Franco Pégale, pégale, pégale Y tranquilidad Franco, Franco, Franco Franco, Franco Buena, 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 buena Vamos Viconis Viconis Eres grande Viconis Viconis Todos Los han tirado todos Para el mismo lado Machado Tenemos que hacerlo Machado Machado está un poco nervioso Machado está un poco nervioso Pero con tranquilidad Tranquilidad Cobra el penal Y nos llevamos Metemos el balón Vamos, vamos, vamos Viconis Le pegan al mismo lado Le van a pegar al mismo lado Le van a pegar al mismo lado Y esta vez sí nos lo cambia Esta vez sí nos lo cambia Como si nos estuviera escuchando Arango 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 Tranquilidad Arango Oh Que buena Que buena Que buena Uff Vale Viconis Viconis Tiene que ser el héroe Viconis tiene que ser la estrella Para la copa Para la copa Para la copa Viconis Y lo tapa Fungonis Somos campeones Somos campeones Somos campeones Somos campeones Viconis 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 es la estrella De este partido Viconis Claro que sí Que tiene que celebrarlo Viconis Viconis es la estrella Vale Y todos los jugadores Y todos los jugadores Corazón Excelentemente Y aquí está El penal El penal Que define El partido Viconis Con dos grandes Atajadas De penal Nos hace Ganar La copa Vale 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 El primer título En el nuevo carrera Aquí con Millonarios Y claro que sí Que hay que celebrarlo Bien 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 Aquí está Es que sin duda La figura Número uno De Millonarios Viconis Haciendo el trabajo Y claro que a celebrar A celebrar La copa Suramericana Con Quintal Claro que sí Y aquí tenemos Ambos jugadores Celebrando Se lo merecen Se lo merecen Uff Y ganamos dos La semifinal Y la final Por penales Tenemos que sufrir Muchísimo 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 Vale Vale La foto Durante toda la pretemporada Vale Esta pretemporada Muy bien equipo Muy bien El primer título No está Para nada Nada mal Así que bueno Vamos a buscar Al jugador Que nos hace falta A ver si Lo podemos comprar Millonarios Campeón Claro que sí Así lo quisiéramos ver Siempre Así que bueno Vamos a ver Que nos dicen En la oficina Tu desempeño En la copa continental Felicitaciones Por ganar La final De la copa continental De sudamerica Vale Muchísimas gracias Aquí a los directivos Y como resultado De tu rendimiento Nos dan 880 mil Que no nos vienen Nada Nada mal Vamos a ver El presupuesto Del equipo A ver De cuánto Disponemos Y de 9 millones 800 Vale Vale Tenemos buen presupuesto Para comprar Uno que otro jugador Voy a mirar exactamente Cómo es que se llama El jugador Que nos falta Y ya vuelvo con ustedes Vale amigos Estamos aquí De vuelta Y bueno Otra mala noticia Porque no tenemos A Duer Riascos Creo que se llama El jugador A Riascos No lo tenemos Tenemos esa Carlos Riasco A Carlos Riascos Misael Riasco Riot Valle Riot Nouri Y Ryan Bray Otro golpe duro Porque no vamos a poder Traer ese jugador Entonces No sé No sé Qué vamos a hacer Por qué Por qué Porque En realidad Si nos hace falta Un jugador Creo que si nos hace falta Un jugador Por lo menos De manera ofensiva Así que Bueno Voy a mirar Qué hay por aquí Ya vuelvo con ustedes Vale amigos Estamos aquí De vuelta Y tenemos A Mine Harit Me recomendaron Este jugador Y también Me recomendaron A Sam A Sam Shrek Tiene un nombre Extraño Por lo que Bueno Vamos a intentar Comprarlos Parece que son Jugadores Con muchísimo Que tienen Muchísimo Muchísimo Potencial Pero Es que no sé Qué línea Reforzar No sé Qué línea Reforzar Ustedes me dejarán Aquí en el Video Bueno En los comentarios Qué línea Debería reforzar Si la delantera La mitad O Bueno Aunque la defensa No creo La defensa está bien Yo creo que Deberíamos reforzar Como la mitad Del campo Que dicen ustedes Necesito saber Qué opinan ustedes Si compramos Un jugador Solo en el centro O un jugador En la delantera No me voy a volver Loco Trayendo jugadores Si no quiero Solamente traer Un jugador Máximo dos Que le vengan Bien al equipo Vale Entonces Mientras tanto Le vamos a dar Por aquí En avanzar Preguntamos Por él Hace poco No estamos interesados En negociar Su disponibilidad Vale Así que bueno Adelantamos Esto por aquí Tenemos un precio Establecido Por 600 mil Por Sam Por Sam Vale Es que este jugador Es una estrella O sea Futuro jugador Titular Este jugador Es una estrella Sin ninguna duda No lo están dando Barato Es un jugador Muy barato Que tiene un potencial Grandísimo Así que listo Vamos a comprarlo Vamos a comprarlo Está jugando En el Bayern Vale Sin embargo Si me gustaría Traer Reforzar Otra línea Me gustaría Reforzar Otra línea Tenemos aquí Rueda de prensa Vale Así estamos A la rueda De prensa Le damos Motivación A Millos Y oferta Aceptada Así que bueno El jugador Quiere Vamos a darle 2500 Y Vale 4 años Jugador Rota En plantilla Vale Vamos a darle A avanzar Vamos a jugar Creo que es Contra Fortaleza Vamos a jugar El partido Contra Fortaleza Y necesito La ayuda De ustedes Amigos Necesito La ayuda De ustedes Es porque No sé Que línea Reforzar Y vamos a comprar Solo uno O dos Jugadores Bueno Ya compramos En teoría Ya compramos Uno Que nos sale Muy 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 Barato Solamente Que hay que Explotar Su potencial Pero Incluso Nos va a servir Aquí como MCO Pero igual Yo creo Que nos falta Un jugador Un jugador Para jugar Tranquilos Esta temporada Vamos a jugar Así como lo Tenemos Vamos a jugar Con la Titular Vamos a darle La oportunidad A Koufati Que lo hizo Muy 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 Bien En el partido Antepasado Si algo Metemos A Núñez Para el segundo Tiempo Así que Le damos Inicio Al partido Vale amigos Estamos aquí De vuelta En el Colombia Apertura Fortaleza Contra Millonarios Fútbol Club Claro que sí Vamos a jugar El primer Partido De Liga Y Vamos de Visitantes O sea que Bueno Atento Atentos Aquí Porque Necesitamos Iniciar Con el Pie Derecho Ganando Este partido Para Intentar Ganar La copa Ya sabemos Que en el Modo Carrera Anterior No pudimos Conseguir El título No pudimos Conseguir El título Así que Es prioridad Prioridad Conseguir El título Ahorita En el Torneo Apertura Estamos Un poquito Con experiencia Ya tenemos Otros jugadores Vamos a ver Que tal nos va Aunque bueno El equipo No es que Este al 100% Nos quitaron A Manga Nos quitaron Algunos jugadores Importantes Pero bueno Lo que hay Es lo que hay Y lo intentaremos Lo intentaremos Aquí tenemos Nuestra formación Se me hizo falta Fue meter a Barreto Barreto está jugando Muy bien ahí Porque es la posición De él Un MSO Vale Yo creo que Lo meteremos En el segundo Tiempo Apenas se acaba El primer Tiempo Lo metemos Y no hay problema Necesitamos que El Valle Vuelva a ser Goleador Necesitamos Como goleador Y bueno No me fijé Si ya habíamos visto La formación De Fortaleza Parece que ya la vimos Si parece que ya la vimos Porque ya están aquí En la charla Los jugadores Así que después De este preámbulo Amigos Los dejo Con los mejores momentos De este partido Increíble Del Valle Como le pegas Tan mal A ese balón La hicimos bien Construimos muy bien La jugada Estaba ahí solito Para pegarle Y un bombazo Para China Del Valle Otra vez Por favor Véanlo 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 Ahí Falta definición Falta definición Vamos a ver Arriba Cadavid Ha hecho un esfuerzo enorme Por elevarse El esfuerzo Increíble Yo vi ese balón Adentro Estuvo muy 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 cerca Pero no Del Valle Del Valle Dos opciones De gol Por aquí Y por ahora Nada Precioso Tanco Que deja Sin opciones Al rival Entre zona De peligro Le pega Y le pega Bien Uy Ahí le pegó Muy bien Le faltó Un poquito De puntería Y Ojito Ojito Todavía el partido Está muy cerrado Toca Y toca Por los costados Quieren buscar Un espacio No Uy Bien Viconis Bien Bien Viconis Estábamos Ahí peligrando Estábamos Peligrando Pero bueno Afortunadamente No hubo Problema Vamos Deyber Ahí Ahí Vamos a ver Si podemos ir Con la Ventaja Le pegó Ahí No Y ahora se nos quedó Ahí lesionado ¿Quién fue el que le pegó Ahí? Creo que fue Bueno No sé quién le pegó Ojalá que no se nos haya Lesionado Silva 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 O Domingos Uy Ojito aquí Que tenemos que hacer el cambio Vale Vale Fue Dominguez Tenemos que hacer el cambio Vamos a meter entonces A Barreto Y lo cambiamos Por Silva Aquí Iba a sacar a Silva Pero bueno No podemos jugar Con un jugador Lesionado Así que Vamos a continuar Vamos a continuar así Y para Más tarde Estaríamos haciendo Los dos cambios Que nos faltan Previsible Se acerca y crea peligro Centro peligroso Vamos No Del valle Si no fuera por laquero El resultado Sería diferente Arriba Hemos tenido Hemos tenido para marcar Pero Transporta la pelota Zona de ataque Esquina Vale Vale Esquina Pero el valle No ha tenido suerte No ha tenido suerte Vamos a ver si aquí Por arriba Va a la esquina Nuevamente Cabit Arriba Barreto Creo que fue Barreta Barreto 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 Está siendo clave Está siendo clave En este equipo Vale 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 Qué golazo Qué golazo A este jugador Que era más alto Que él Que él Adelanta Y qué golazo Barreto 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 Está siendo muy Muy clave En este equipo Vale 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 Barreto Vamos a meter antes Pero se nos había olvidado Así que Barreto Entra a solucionar El problema Porque el valle La ha tenido No No ha logrado marcar Entra Barreto Según el tiempo Y nos marca Un muy buen gol De cabeza Baja La pelota De cabeza Uy Qué pelota Metió Le pegó Un bombazo No 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 puede ser Tanto Que sufrimos Con marcar Un gol Y vean Justo Pegadita Al palo Imposible Para el arquero Y esta La respuesta Rebota en Franco Es que rebota en Franco El balón iba directico Al arquero Iba directico A Biconis Rebota En Franco Y se mete ese balón No lo puedo creer No lo puedo creer No lo puedo creer Vamos a adelantar Un poquito la línea Nosotros podemos Llevarnos este partide Nosotros podemos Yo sé que sí podemos Así que bueno Vamos a ver Qué pasa Le pegó No Barreto Ay Barreto Barreto Problemas de puntería Iron del Valle Sin ninguna duda Ay Barreto Se acerca Zona de ataque Va el disparo Ay increíble 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 O sea En 10 minutos Se termina todo Del Valle No sé qué No sé Está saladísimo 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 Del Valle Porque No es buena No entra el balón Con Del Valle De ninguna manera Se vienen en triunfo Al ataque Buscando el triunfo Metió el pase Con un pincel No No me jodas Vaya momento del partido Les dan el penal Que puede significar La gran sorpresa De la jornada No No me jodas Increíble Penal Increíble Esto es increíble Minuto 90 Bueno Biconis Vamos Biconis Por favor Tápalo Biconis 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 Grande 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 O sea ¿Qué haríamos sin Biconis Definitivamente? Yo creo que para este Modo Carrera No lo vamos a vender Como en el Modo Carrera Pasado Uff 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 Ya me estaba asustando Otra vez Uno a uno Sufrido muchísimo 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 La tuvo fortaleza Para ganar Pero No lo logran Gracias a Biconis Uff Dios mío Del Valle Qué tristeza Con Del Valle Que no puede marcar No puede marcar Yo creo que para el otro partido Le vamos a dar la oportunidad A Arango Para Entrar En el primer tiempo ¿Vale? Bueno ¿Qué tenemos por aquí? Jugador Lesionado Tres semanas Esguince de tobillo Para Juan Domínguez Oferta de contrato Aceptada por Sam ¿Vale? Va a aceptar La oferta La igual No se nos va a ir Mucho dinero Y parece ser Un jugador Brutal Brutal Para ¿Qué? Para el futuro ¿Vale? Aquí vamos a ver Un poco Sus estadísticas Y este jugador Nos costó Muchísimo Comprarlo En el anterior Modo carrera Muchísimo Tiene 16 años Tiene pie débil Bastante Buena agilidad Buen balance Y parece que Tiene un futuro Prometedor Es un gran jugador Vamos a ver Bueno No lo puedo ver De la manera Que quería ver Pero bueno Amigos Espero que les haya gustado Mucho este video Fuimos campeones Fuimos Salimos campeones O sea que No nos podemos quejar Así que bueno Sacamos un puntico No está mal Ya nos pondremos Las pilas Para los siguientes partidos Así que amigos Si les ha gustado este video Les encargo por favor Un like Si no están suscritos Suscríbanse Para más Compartan por favor Para que traigamos Más fans Del fútbol profesional Colombiano No siendo más Me despido Y nos vemos Hasta la próxima Subtitulado Adiós.